Ha muerto a los 82 años de edad o rey Pelé. El mundo del deporte en general y el del fútbol en particular están de luto tras el fallecimiento de una de sus figuras más emblemáticas. Para muchos, el mejor futbolista de todos los tiempos. Pelé llevaba desde 2021 luchando contra un cáncer de colon. Edson Arantes Donas Cimento sigue siendo el único futbolista que ha levantado tres Copas del Mundo, ganadas en 1958 en Suecia con tan solo 17 años, en 1962 en Chile y en 1970 en México, liderando una canariña muchas veces imitada pero jamás igualada. Oficialmente marcó 757 goles en 831 partidos a lo largo de sus 20 años de carrera, aunque tanto el club de su vida, el Santos como él mismo, siempre defendieron que la cifra de goles superaba el millar. Pelé se retiró en 1977 tras jugar tres temporadas en el Cosmos de Nueva York, con numerosos récords batidos que le harían merecedor en el año 1980 del galardón de atleta del siglo. Premios todos ellos que no alcanzan a describir el legado que deja el mítico 10, un fútbol nunca antes visto y siempre admirado, tanto por sus contemporáneos como por las siguientes generaciones. Muchos futbolistas han disputado, disputan y disputarán el trono de mejor jugador de la historia, pero lo cierto es que siempre habrá un solo rey, o rey Pelé.